Bloqueo Controlad zonas, ganad puntos y aceos con la victoria Movimiento Las zonas están marcadas en el mapa táctico, en marcha Nuevas zonas disponibles a frente, preparaos Enemigos descendiendo sobre la zona No hayanko en el tabico No hayanko en el tabico No hayanko en el tabico En el barco Siente feras el paico Con punición de calibre medio. Llega a un soldado enemigo. Con punición de calibre medio. Con punición de calibre medio. Con punición de calibre medio. ¡Arribado! 15 segundos para reubicar la zona. Controlamos la zona. Controlamos Delta. El enemigo está atacando Delta. Nuevas zonas identificadas. Controlamos la zona. Nuevas zonas encabezadas. Enemigo descendiendo sobre la zona. Zonas activadas. Mejor. 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 ¡Tira un señuelo! Un enemigo desciende sobre la zona Necesito munición de pistola ¡Avanto! Zona de alto valor activa Llega munición de pistola Consolamos la zona La zona es nuestra defensa Las zonas se reubicarán pronto ¡C4! ¡Atrás! ¡Nos han abatido! Zonas trasladadas Zonas habilitadas Zona asegurada Zona de alto valor activa Zona de alto valor activa Controlamos la zona Zona asegurada El enemigo está atacando El enemigo está atacando Zona de alto valor marcada Asegurada para conseguir más sonidos Se nos acaba el tiempo Asegurad esas zonas Necesito munición de lanzador Zona de alto valor activa 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 Un enemigo desciende Zona de alto ¡Preparaos! ¡No con los enemigos! Nuevas zonas listas para la captura. ¡Estamos atacando Delta! ¡Estamos atacando Delta! ¡Zona acertada! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Estamos atacando Delta! ¡Atención! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Está en la zona! ¡Zona de alto valor localizada! ¡Viene ataque aéreo aliado! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Zona objetivo marcada! ¡Vía libre! ¡Entendido! ¡Fenix 2-3 en posición! ¡Ataque inminente! ¡Controlamos Foxtrot! ¡Controlamos la zona! ¡Llega un soldado! ¡Baja confirmada! ¡El enemigo es... ¡Controlamos Foxtrot! ¡15 segundos para reubicar las zonas! ¡Controlamos Foxtrot! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Nuevas zonas en camino! ¡Trolamos Foxtrot! Controlamos Charlie Necesito munición de lanzador Ojo por si hay movimiento Cuidado Llega ataque aéreo de precisión aliado Tiro una granada aturdidora El tiempo se acaba seguida asegurando zonas Enemigo descendiendo sobre la zona Quedan 15 segundos Llega ataque aéreo de precisión aliado Próloga, el valor de las zonas ha aumentado Estamos perdiendo, controlamos Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Controlamos Charlie Controlamos la zona Zona equipada Granada va Zemtex Hemos perdido, pero volveremos reforzados Un enemigo desciende sobre la zona